Yo las veces que he ido, he ido porque estoy removiendo brujerías y desafortunadamente como las brujerías se hacen en el bajo astral, pues ahí es donde me toca ir a hacer el trueque, la lucha. Entonces sí me ha tocado ir varias veces y yo nunca he visto alguien o algo o alguna entidad que esté sufriendo. No. Lo que sí he visto también, que ahí es donde también me entro en contradicción con otras opiniones, es que también muchos dicen que los niños cuando mueren van directamente al cielo por ser angelitos, ¿verdad? Por ser niños puros. Yo creo que no todos, chicos. Yo no sé todavía bien cómo descifrar eso, pero yo muchas veces me he encontrado con niños. Muchas, muchas. Y los niños están, es bien curioso. Y es algo natural. Y es algo natural. Porque yo salgo cuando estoy, ahora sí que cuando estoy durmiendo, yo no siento el, es rara la vez que sienta el desprendimiento. Y salgo, o sea, sale mi mente, yo me imagino mi espíritu, yo no sé, y viaja donde tiene que viajar, por decirlo así, ¿no? Este, cuando duermo. Eso lo hago cuando hago brujerías, que retiro las brujerías o la magia negra, pues, mi cuerpo, mi mente sale, o sea, natural. Y la misma noche que yo empiezo el ritual, esa misma noche, sé que voy a ir. O sea, sí o sí, voy. Y de ahí me doy cuenta de todo lo, cómo está el, cómo está el show. O sea, ahí sí es la verdad, la verdad, no tengo por qué echarle la mente. Mira, los de Yavu son viajes astrales traídos en tiempo real o nada que ver. Los de Yavu son viajes astrales traídos en tiempo real. Pues sí podría ser un viaje astral. Nunca lo había visto de esa manera, Leroy. Nunca jamás lo había analizado de la manera que tú lo acabas de plantear. El de Yavu son viajes astrales traídos a tiempo real o nada que ver. Y tiene bastante coherencia y yo diría que sí. Entonces, jamás lo había escuchado de esa manera como lo planteaste. Ni siquiera lo había analizado. Y el simple hecho de escucharlo ahora, te puedo decir que sí. Para mí sí. Es una ida fugaz a un viaje astral. O sea, en el presente. Sí, tal cual. Yo digo que sí. Ajá. Lo respondería yo con mucha certeza que para mí sí. Pero para mí eso es algo nuevo, te lo juro. Nunca lo había pensado yo así. Sí. Marifer, cuando van a la iglesia, están alabando a algún Dios. Una vez comentaste. Pues es que depende de qué Dios. Mayra, sí. Cuando van a la iglesia, estás alabando a un Dios. Pero ¿a qué Dios? Al Dios que ellos quieren, al Dios en el que tú crees. ¿A qué Dios? Entonces, la bronca de cuando vas a la iglesia es que te hacen, te hacen que sigas un protocolo. Siéntese, párese, persínese, ínquese, acuéstese, súbase. Y tú estás como robot haciendo todos los movimientos, todos los movimientos, haciéndoselo a un Dios. Pero en realidad, ¿sabes a qué Dios? Ven. Esa es la opinión que te podría dar. Los gusanos son los viajes centrales para proyectar los tres tiempos, pasado, presente y tiempo real. Pues yo creo que sí. Yo no sé mucho de Albert Einstein. Einstein, Leroy. La mera verdad es que yo soy bien. Yo no tengo mucha educación en eso. No he leído libros, como les digo, libros así carísimos ni nada. Ni nada. Pero todo lo que ustedes me comparten, pues yo algunas cosas las he experimentado y pues puedo opinar con respecto a eso. Entonces yo para mí sí, sí tenía razón, porque yo cuando hago conexión con los desencarnados, con los que ya murieron, sí voy por un túnel. Yo sí paso por un túnel. O sea, es un túnel literal, un túnel. Y ahí en ese túnel se empiezan a acercar mucho. No creen que hay uno, ni dos, ni tres. Hay un buen. Y se empiezan a acercar. Algunos se acercan bien, se requitan. Pero yo como voy acá con mi objetivo y yo cuando me refiero al astral, yo casi me refiero a la primera capa, por decirlo así, que no sé cuál es. Pero es la primera, la que primera accedes, que es para mí es el bajo astral. O una entre esta realidad y la que le sigue. Cuando entras a esa capa, lo que yo sí he notado, no sé si es así o solamente lo veo yo, pero sí el ambiente, la frecuencia es lenta. Es como si se disolviera de repente. Es que según con quien haces la conexión, es como tú ves el astral. Y les voy a decir por qué. Les voy a contar una experiencia que tuve y ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que el astral tú es creación tuya. O sea, el escenario, el escenario. Déjenme les platico ahorita. Hay algunas personas que me hacen sentir mucho dolor. Y yo lloro mucho. Y yo entiendo que el dolor que yo siento en ese momento, la tristeza o lo que sea, es la emoción de esa persona. Entonces, chicos, yo cuando termino y me desconecto, yo me pongo a llorar. Y lloro, lloro, lloro y lloro porque siento que yo alivio a esa persona por medio de mi llanto, de mis lágrimas. Esta persona de cierta forma se conecta conmigo y esta persona ya no tiene un cuerpo físico. Entonces, como esta persona está de cierta forma todavía anclada a la realidad esta, porque tienen apegos, porque extrañan a alguien, porque X, no sé, ellos tienen dolor y ellos ya no lo pueden expresar acá en esta realidad, porque ellos están en otro lugar. Entonces, siento yo que al yo llorar por ellos, les alivio un poco de dolor. No sé si seré yo o no, pero yo lloro mucho y ya, termino y ya. Ya no me clavo, o sea, no crean que todo el día ando pensando en esa persona, o sea, no. Yo ya termino de ahí y ya digo ya, se acabó. O sea, porque si no, pues me voy a volver ahí loca, por si ya estoy chisqueada. Miren, les voy a platicar algo rápido, este, para que más o menos ponerlo como contexto. Este, cuando yo, yo hice una retirada, creo que ya, no sé si ya se los había contado. Pero bueno, retirando una brujería, ¿verdad? Entonces, ahí, este, al chico este le habían hecho un amarre, un amarre que saben que es un amarre, ¿no? Pues ya todos saben que es un amarre. A él le hicieron un amarre. Y entonces él, la gente que hace ese tipo de trabajos, no saben en lo que se están metiendo y cómo afectan a las personas. Entonces, él empezaba ya a tener problemas de depresión. Y aparte de depresión, ya andaba así como todo le salía mal y todo ese show. Bueno, ahí es donde yo les digo que he entrado en una duda, controversia. Yo jamás he hecho un contacto con un niño que ya haya partido. No, creo que todavía no estoy lista para eso. No me ha tocado. Afortunadamente, todavía no me toca. Entonces, este, yo sí tenía antes el concepto de que, pues, que eran niños y, pues, se iban al cielo, ¿no? Pero esa vez yo, este, llegué ahí al sueño, tuve el sueño. Y cuando yo estaba en el sueño, yo me di cuenta que estaba soñando, estaba en el bajo astral. Porque se veía así, como les digo, como que se está borrando, ¿no? La realidad, como que se estuviera borrando y vuelve, se borra y vuelve. Bien raro. Bueno, entonces, cuando yo estaba ahí, era un árbol. Había un árbol, así, un árbol grande, grandísimo. Y entonces, en el árbol, cuando yo volteo, estaba una niña al lado mío y me estaba tomando de la mano. Pero era una niña, no crean que se veía fea ni cosas así como dicen. Era una niña normal. Entonces, viene la niña y me dice, lo que estás buscando, me dice la niña, está allá. Y entonces, yo le dije, ¿dónde? Y me dice, ven, yo te enseño. Entonces, por eso yo les digo que en el bajo astral hay muchos niños. Y, pues, bueno. Me llevó ahí y me dice, aquí está. Entonces, yo vengo y empiezo a desenterrar con mis manos. Y cuando desentierro, había ahí un cuerpo. Pero el cuerpo estaba envuelto en como tipo sábanas o bolsas de plástico, algo así. Pero estaba mojado el cuerpo. Estaba mojado. Entonces, cuando yo lo empiezo a desenterrar y lo veo, se le ve un poco la cara. Pero tenía como plástico o como una toalla o sábana así mojada. Entonces, se le veía un poco la cara. La verdad, no le alcancé a ver bien la cara. Pero cuando yo vengo, fíjense, bien curioso. Yo vengo y lo agarro para abrirle la cosa esta, para verle la cara. Cuando yo pongo mi mano sobre él, era un hombre. Él me empezó a mostrar dentro del sueño, este muerto me mostró imágenes de cómo había muerto. Entonces, cuando yo puse mi mano, él me empezó a aventar imágenes y yo vi todo cómo murió. O sea, no cómo murió, sino que iba en una lancha y alguien lo aventó así envuelto y me dijo que lo habían matado. Pero como yo no iba a eso, al sueño, de hecho, no me clavé mucho con la historia de él, nada más me dijo eso. Y me dijo que tenía mucho dolor porque yo pienso que a esta persona la desaparecieron. Entonces, yo no iba a ayudar al muerto. Yo iba a ayudar a la persona que estaba acá en la realidad a quitar a la brujería. Entonces, no me clavé mucho con la historia de él. Pero entendí que él no era una mala persona, ¿verdad? Entonces, yo me hubiera gustado decirle, pues yo te voy a ayudar, pero pues no, yo no podía porque yo andaba en otro rollo. Yo iba a otro rollo. Entonces, ya cuando ya pasa eso, al lado de él hay dos más, dos cuerpos más. Entonces, pero algo me dijo, no los vayas a querer ver, pues. Entonces, cuando yo volteo, estos cuerpos esperaban como que yo también los liberara, pero yo algo me dijo que no. Entonces, cuando yo termino ahí, cuando ya se empiezan a mover los cuerpos y cuando me volteo yo a verlos, se despiertan y eran dos demonios, pero no eran demonios, demonios, eran como unos espectros y eran horribles, de verdad. Entonces, yo cuando me asusto, la verdad, me sacaron de donde y me asusto. Y entonces me quito de ahí, empiezo a correr, empecé a correr. Y cuando volteo, atrás de mí había bastantes niños. O sea, conmigo se me acercaron ahí muchos niños, como unos ocho niños de todos los tamaños. Yo me quedé así como que no supe cómo reaccionar ahí ante los espectros que me iban a perseguir. Y entonces los niños, fíjense, yo creo que ahí en el astral se agrupan. Yo pienso que se agrupan ahí las almitas chiquitas. Y entonces los niños me dicen, vente por acá, corre. Ellos me ayudaron a salir de ahí y me llevaron y corrimos todos juntos, los niños. Y entonces los niños brincaron una bardita así, como una bardita. Y yo dije, pues yo no la voy a poder brincar. Entonces, porque pues ellos si eran niños con una agilidad, pum. Entonces yo no la pude brincar. Entonces me quedo parada ahí y dije, no, no voy a, no puedo yo correr. Entonces volteo y cuando volteo los tengo acá, los dos. Pero uno de ellos me gritó aquí en la cara, así bien feo. Me hizo así bien feo y yo me quedé nada más viéndolo, pero no me, no, no, no me, no me apantalló así tanto. Y entonces ya desperté, reaccioné. Entonces este, durante el día yo dije, pues que este sueño qué o qué de qué, por qué o cuándo. Entonces este, estaba lavando los trastes y empecé otra vez a ver el mismo sueño, pero en la realidad. Entonces yo le, me contacté con este, con este muchacho y le dije, oye, le dije este, ahí donde, por donde tú, donde tú vivías con tu ex. Y le digo, hay un árbol así, así, asá. Dice, sí, atrás del patio de mi casa está un árbol, así igual como tú me lo mencionas, como tú lo describes. Le dije, ahí está la brujería, ahí la tienen enterrada. Le dije, pero no te preocupes, ya no, dices que yo no puedo ir ahí a sacar nada. No te preocupes, le digo, ya no es necesario que la sacas, ya la saqué yo. Yo ya la desenterré. Oye, ¿fuiste a la casa? Dice, no, le digo, yo ya la desenterré en el astral, ¿no? O sea, energéticamente, entonces no te preocupes. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, pues ya después se sintió bien y todo y bla, 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 y cambió y todo y le fue muy bien. Pero esa fue mi experiencia, una de ellas cuando fui ahí. Y como les digo, había muchos niños ahí. ¿Cómo le haces para no pasártela pensando en lo que ves y desconectarte y andar como si nada? No, Marol, no ando como si nada. Yo por eso tengo muchos, este, mis estados de ánimo son muy variantes. Yo voy entre depresión y alta frecuencia y depresión y alta frecuencia. Siempre he sido así, siempre. Eso es parte de mí, de mí, de mí. Y así tengo que aprender a vivir y salir de esos atolladeros. Pero no, no ando como si nada. Aquí sí, porque no me voy a poner aquí a llorar. Pero no, yo tengo muchos altibajos de ánimo, muchos. Y yo he llegado a la conclusión que es porque no me logro adaptar a esta realidad. Me cuesta mucho adaptarme, la mera verdad. No con todos voy. No, no con todos, porque hay muchos que las brujerías que tienen son bien papitas. O sea, nada más de una limpia y de alguna, mandarle luz a la persona, hacerle una limpieza energética, se le quita. Porque son a veces las que se los hacen son principiantes o no las terminan o así. Entonces eso es nada más, viene siendo como una limpia. Nunca me ha tocado, ni quiero que me toque. Y si me llega a tocar, no la aceptaría. Si la persona trae una brujería porque se la hizo alguien y utilizaron algún demonio, nunca lo haría. Porque yo no me voy a enfrentar con esas cosas. Porque no quiero. No sé si puedo o no, porque no sé si porque... No porque tenga miedo, porque simplemente no quiero. No lo haría. Se lo dejo ahí a otra persona. Le mando el cliente a otro. Yo no lo haría. O sea, uno si va al bajo astral se puede dar cuenta que le han hecho brujería sin saberlo o tiene que ir con ese propósito. Es que si tú, 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 tú mismo, o sea, tú, Oscar, crees tener una brujería, no necesitas ir al bajo astral para quitártela. Tú te la puedes quitar en esta realidad, tú, tú solo. La bronca es cuando es otra persona. No se puede. ¿Por qué no se puede? Trenme. Esta niña, tengo unos gritos. ¿Por qué no se puede cuando es otra persona? Porque tú no, o sea, tú sí, porque tú haces meditación nada más y con pura limpieza, con muchas herramientas para quitártela, te la quitas. O sea, porque eres tú. Pero cuando ya es para otra persona es diferente, ahí es distinto. En el campo áurico muy débil se te pegan muchas cosas. Uno tiene que, así como uno se cuida las defensas, o sea, el sistema inmunológico para no agarrar un virus, para no agarrar esto al otro, así uno tiene que hacer ejercicios para el aura, para refortalecer nuestro campo áurico, nuestro campo magnético, porque si está fuerte, difícilmente van a penetrar frecuencias bajas. No van a poder, ni ataques psíquicos, nada, nada de eso. Pero si tenemos un campo áurico débil, pues con cualquiera se nos pega, o sea, cualquier cosita se nos pega. Entonces, es importante trabajar en eso. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, meditando es una manera, haciendo decretos, todas las herramientas espirituales que existen, usarlas a nuestro favor, para fortalecer este campo áurico. Este, de esa manera nosotros nos protegemos, es la mejor. La oración funciona, pero también en la oración chequen qué oraciones hacen, porque hay oraciones que son, han sido hechas con doble intención. Entonces, lo que ustedes están recitando, y recitando, y recitando, y recitando, tiene una vibración diferente a lo que ustedes creen que están diciendo. Entonces, con las oraciones tengan cuidado. Funcionan, claro que sí, pero solamente tengan cuidado con qué es lo que quiere decir la oración. Porque hay muchas, algunas, que tienen doble, doble intención. Entonces, así es, que ya murieron, gente que murió, o entidades que están en el bajo astral, ¿ok? De eso es a lo que yo me refiero con el comentario que voy a hacer. Entonces, hay que, hay que tomar en cuenta y hay que estar conscientes de que cuando hablamos de estos muertos y de estas entidades del bajo astral, están en una vibración, o sea, más densa que esta que estamos nosotros. La razón por la que contactan con nosotros es porque las frecuencias son muy, muy similares, pero no iguales, pero sí son similares. Entonces, ahora, si en tu casa se manifiestan sin que tú les hayas llamado, de cierta forma ves los ves, ves sombras, etc, 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 quiere decir, en mi opinión, que es porque la frecuencia de tu casa está muy densa, que ellos pueden materializarse o tener contacto ahí. Entonces, eso no es la, eso no sería ser medio para el beneficio, eso sería atraer entidades oscuras, eso son cosas diferentes. Entonces, la idea cuando tú quieres tener este contacto es que tú lo controles, que tú, que tú vayas a su lugar. O sea, tú vas a ver cómo está ya el show, ¿no? Tú vas, no que ellos vengan, porque si viene uno, pueden venir un montón. O sea, es como, yo voy a una fiesta, pero si yo pongo un letrero ahí, en venga el que quiere, puede venir el que quiera. Entonces, hay que marcar límites, porque si tú les abres la puerta, hey, vengan, yo soy medio, el que quiera comunicarse, pues ahí va a venir cualquiera. Y cuando estoy haciendo cualquiera, es cualquiera. Entonces, cuando uno se prepara y tú, con tu mente, tú vas a ese lugar, pues ahí no está viniendo nadie, tú estás ya accesando allá, tú estás teniendo el acceso allá. Por eso es la preparación. No sé si me doy a entender, chicos. Es de las oraciones, da para otro programa. Sí, y luego vamos a hablar de las oraciones, algunas oraciones. Tú puedes ver el aura de las personas, algunas personas, Oscar, algunas. Y también depende mucho de mi estado de ánimo. A veces cuando ando de malas, veo. O cuando ando muy de buenas, veo. Pero no siempre. No soy yo las personas que ve a alguien. Ay, yo te vi a la aura. Ay, ando viendo auras por todo el mundo. No, depende de que lo provoque, o sea, de que me esfuerce en verlas. Me ha tocado dos personas, tres personas en mi vida que se las he visto sin que me lo pidan, sin que me esfuerce. Solamente esas personas brillan, brillan. Son tres que me han tocado ver. Bueno, no la única manera. La manera en que uno se contacta con el más allá es a través del corazón. Para mí ese es el portal. O sea, hay un lazo que tal vez sea ese que dicen ustedes que es el plateado, no sé qué, pero hay un lazo que une el otro lado con este y tiene que ver con el corazón. Por ejemplo, cuando uno quiere conectar con una persona, un familiar, por ejemplo, lo único que tienes que hacer es recordar a esa persona los momentos bonitos, felices, de amor, todo lo mejor de esa persona, todo lo que hay. Y en ese momento haces una conexión, ¿verdad? Ya automáticamente conectas con esa alma. Ya para que tú la puedas ver y todo, bueno, ya hay que desarrollar ciertas habilidades que puede uno usar aquí en la realidad, pero la conexión ya está hecha. Esta persona y tú ya se conectaron, ¿no? Algunas veces se va a manifestar en los sueños, otras en la realidad porque tal vez tus sentidos no están tan trabajados, pero la conexión ya se hizo. Ahora la manera de comunicarse va a depender de tu preparación o de tus habilidades, pero ya desde el momento que tú empiezas a pensar en alguien que tú quieres, que tú quisiste, ahí se hace una conexión. Yo creo que de cierta forma una persona que te hace una brujería oscura, o sea, una magia negra, yo pienso que hasta cierto poder, hasta cierto punto tiene poder. Yo no creo que alguien, a menos que trabajen con entidades bien pesadas, o sea, pesadas estamos hablando de, o sea, ya saben de quiénes, ¿no? Pero así la gente común y corriente, más corriente que común, porque son los que hacen esos trabajos, este, yo no creo que el poder sea tan grande, chicos, de encapsular a alguien o de mandar a alguien al bajo astral, no. Yo no creo que va por ahí, yo más bien le voy a estas almas que quedan atrapadas de niños, por ejemplo, que son niños que murieron bajo condiciones muy violentas, eso sí lo creo. A esos son los que yo creo que quedan atrapados, niños que han muerto bajo condiciones muy violentas, y no quedan atrapados ahí para siempre, no, yo no creo que quedan atrapados para siempre. Yo pienso que hay, que hay como, o sea, que es tan temporal, temporal, pero eso no sé con exactitud. Necesitaría tener más experiencia, tener más contactos con, es que cuando yo los he contactado, yo no voy a que me den información de cómo es el otro lado, yo nada más voy a que me den información para darle a su familiar, pero no para que me digan, hey, ¿cómo está ya el rollo? ¿Quién manda aquí? ¿Quién dirige aquí? ¿Cómo está el show acá? Yo no pregunto eso. Podría intentarlo, pero pues yo digo, pues ¿para qué quedan con saber, no? Pero no sé.